Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, todo por su sol a nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús Señor, Jesucristo, como oposición a nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Como que estuviera en mi paisaje, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. Mano perroosa pasión, ten misericordia de nosotros y al mundo entero. En piedad de nosotros, del mundo entero, con tu Dios, santo fuerte, santo fuerte, en piedad de nosotros, del mundo entero. Amén.